3, 2, 1 Bienvenidos al canal de Ginex Y bueno, te preguntarás por qué he hecho la cuenta atrás No sé si se habrá cortado la de la cuenta atrás Pero es porque me he fijado que en mis últimos vídeos se han cortado el saludo Por eso mismo he hecho una cuenta atrás para que a ver si sale el saludo Si no lo hago otra vez, bienvenidos al canal de Ginex XD Pues bueno, vamos a ir al grano que no quiero que se alargue mucho este vídeo Ayer salió Ariana Grande, por si no lo viste, sigue estando en la tienda Salió Ariana Grande Y como sabéis, todos los cantantes están agregados a su sección Excepto Travis Scott y Mayor Laser Así que hoy os voy a hablar de cuándo podrían volver todos los cantantes Excepto Ariana Grande porque ya está Pero obviamente se quedará en la tienda Creo que aguantará hasta que salgan todos los cantantes Y se irá cuando se vayan todos los cantantes juntos Porque yo creo que Epic tiene que hacer eso Sino porque va a agregar las secciones de todos los cantantes juntos Pues bueno, voy a hablar de todos esos cantantes de la fecha Pero, ya digo, menos Travis Scott y Mayor Laser ¿Qué pasa con Travis Scott y Mayor Laser? ¿Podrían salir? Sí, pero no están confirmados Yo no puedo confirmaros al 100% ni conciencia exacta De que van a salir ya que no tienen sus secciones Así que lo que sí puedo confirmaros es los demás Y ustedes olvidad de Travis Scott y Mayor Laser Que no están confirmados Pero podrían salir Yo lo que estoy confirmando son todos los cantantes Excepto Travis Scott y Mayor Laser Podría salir ya Travis Scott o solo Mayor Laser O los dos juntos o uno solo No se sabe, o ninguno Simplemente será cuestión de esperar Ahora voy a decir cuándo podrían salir todos los cantantes Pues una teoría muy buena es que salgan cada día un cantante durante este fin de semana Hoy harían a grandes jueves Mañana, viernes, bueno, de hecho hoy viernes Que salga, por decir uno, más melo El sábado, que es el más tocho J Balvin Y el domingo Bruno Mars Creo que ya no me he dejado ninguno Bueno, sí Y el domingo Bruno Mars Como veis creo que encaja a la perfección Si no me he dejado ninguno Porque el otro sería Mayor Laser Luego Travis Scott Que no está confirmada ciencia cierta Así que esa sería la primera teoría Voy a repetirla Imagínate que la clavo Imagínate que la clavo Pero bueno, podría ser hoy J Balvin Ayer Ariana Grande Hoy Marshmello Mañana J Balvin Y el domingo ¿Cuál era? Ya me he olvidado El domingo Bruno Mars Bruno Mars El duosilsonic Eso sería una teoría Ya que al parecer no han vuelto juntos Y va a volver uno cada día O por separado También podría ser Que J Balvin Pues vete a saber Que salga dentro de unos días Y no tenga que salir justo En plan El patrón de los cantantes Y bueno Habría otra teoría Que esa es la primera Apartarla Y ya lo digo Que ya veo por los comentarios Diciendo No, no sé qué De Travis No sé cuánto Ya digo No está confirmado Ni Travis Ni Mayor Laser Pero habría otra Y es que salgan todos los cantantes Día a día Como yo he dicho Y el último Sea Travis Scott Y nos lo metan Con las secciones Dos horas antes de la tienda Sé que esto puede ser Un poco raro Pero es que Últimamente Las secciones Las estaban añadiendo Dos horas antes de la tienda De hecho La sección de Marshmallow Y Mayor Laser Fueron añadidas Dos horas antes de la tienda Para meterlo por sorpresa ¿Qué quiere decir? Que a Travis Scott Lo pueden meter por sorpresa Dos horas antes de la tienda Y pues podrían hacerlo Para que nos gastemos Todos los pavos La teoría es la siguiente Que nos gastemos Todos los pavos En la esquina de cantantes Es decir Mucha gente va a comprar A J Balvin Otra Ariana Otra Marshmallow El baile Otro a ¿Cómo se llamaba? Al Duosil Sonic Porque nadie se espera A Travis Scott Porque no se actualizó Su sección No se añadió Su sección Pero es en el Epic que ha hecho esto Para despistarnos Y si realmente Porque si metes a Mayor Laser Ya está O sea La gente diría Ya está Travis Scott No va a salir Pero ¿Por qué te reservas A Mayor Laser? Y si Mayor Laser Lo han hecho Para despistar O sea Mucho cuidado Mucho cuidado La teoría es esa Que salgan todos los cantantes Y luego te metan a Travis Scott El último Para que nos hayamos gastado Todos los pavos ¿Y qué? Recargar Porque obviamente Epic Game sabe Que tenemos los pavos Guardaditos ahí Para cuando vaya a salir Nuestro Travis Scott O cualquier otra skin Y no vamos a recargar Y Epic Game lo que quiere hacer Es que recarguemos Porque no gana dinero Con que nosotros Nos compremos una skin Con pavos Epic gana dinero Con que nos compremos pavos Pero no con que Compremos una skin Sino pavos Así que es verdad Así que es verdad que los pavos Es para skin Y si no pones buenas skins No te compras pavos Pero ya hay gente Que tiene pavos Del pase de batalla Y pues que eso Pues no te has gastado Prácticamente nada Lo del pase Que siempre se gasta Así que Eso si te haría recargar Si te gastas esos pavos Así que podría ser Una buena estrategia Y ya veremos Si no recordar Que lo más probable Es que Travis Scott Salga por Utopia Y recordar que Travis Scott De Mayor Laser No está confirmado Que salgan Lo que si está confirmado Es que salgan Muy pero que muy pronto Todos los cantantes Que he mencionado anteriormente Y que veis en la lista Sin más recuerda Que esto es solo una teoría Nada de esto Está confirmado Adiós